Hola gente, aquí Manuel en Malo en un vídeo bastante bastante interesante. Hoy os voy a examinar el trailer de Borderlands 3. Atención a todo todo el vídeo, pero antes de nada os quiero recordar que pronto tendremos más información sobre este juegazo y que pronto también saldrá a la luz la remasterización. La mejor remasterización será la de PC. ¿Por qué? Porque si ya teníamos el primer Borderlands con todas sus expansiones, la remasterización será totalmente gratuita. ¿Cómo será la remasterización? Lo que ustedes están imaginando. Sobre todo, lo anotaremos a lo primero, gráficos, después el minimapa será mejorado, muy 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 mejorado. Y además habrá otros objetos a conseguir, sobre todo skins y cabezas. Pero bueno, de buenas a primeras vamos a ver. ¿Qué tenemos en imagen? Tenemos a los malos. Y estos serán los hermanos Calipso. Un hombre y una mujer. Quiero que se fijen en la mujer. ¿Qué le pasa en uno de sus brazos? Vaya, vaya, vaya. ¿Es una sirena? Y ahora quiero que se fijen en el hermano. No tiene brazo. Tiene una prótesis. ¿Por qué tiene una prótesis? Y viste algo así como si fuese una especie de Berserker, ¿no? Los dos, la verdad, es que tienen una pinta a su vez muy steampunk. Muy como los asesinos y los psicópatas de esta saga. Con lo cual, sí, podríamos afirmar, ¿vale? Que esta gente son, digámoslo así, los jefes de una... A ver cómo lo digo yo, sin estropear mucho y sin decir mucho del juego. De una gran secta, ¿vale? Ya está, se acabó. No quiero deciros nada más, ¿vale? No quiero deciros nada, nada más. ¿Lo van a tener difícil? Sí, lo van a tener difícil. Porque la verdad, Jack el Guapo dejó el top de malos, digámoslo así, en el mundo de los videojuegos bastante, bastante alto. Y además era un tío el cual tenía dinero prácticamente infinito y manejaba a sus espaldas una corporación armamentística también muy preparada. Serán capaces, lo dicho, de hacerle sombra a Jack el Guapo o por lo menos de igualarlo. Lo dicho, ahí tenemos los hermanos Calypso. Una sirena y un tío que parece, lo dicho, salido de una secta. Bueno, ahí os dejo. Y después de haber hablado de los malos, vamos a hablar ahora de los buenos. Bueno, vamos a empezar de izquierda a derecha conforme vemos la imagen de los nuevos buscacámaras, ¿vale? La que está más a la izquierda es la sirena de este juego. La cual, sí, como estáis viendo, ¿vale? Tiene un físico impresionante y su poder parece ser, ¿vale? De sirena es invocar esos brazos con los cuales, pues bueno, sería la primera sirena en ir cuerpo a cuerpo. Aunque como os vengo examinando desde hace bastante, bastante tiempo, ¿vale? Lily también cuerpo a cuerpo es mortal. También en este juego vamos a ver muchas sirenas, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de la misión asesina a los asesinos? ¿Qué nos decía Jack el Guapo en esa misión? Que había X número de sirenas en el universo. Y que, qué casualidad, él conocía a casi todas. Podría ser verdad, podría ser mentira o podría Jack estar equivocado. Lo dicho, este personaje, la verdad, es que se ve muy, muy potente. Y como ustedes estarán imaginando, y sin yo también mucho riesgo a equivocarme, la mayoría de la gente, a la hora de instalar el juego, seguro que el primer personaje a crear va a ser este. Es que me juego lo que ustedes querráis, ¿vale? Así que nada, como primer personaje, aquí tenemos la sirena. Como personaje con más cuerpo y más tamaño tenemos a el maestro de las bestias. Sí, sé por lo que estamos viendo ahora en imágenes que nos puede evocar este personaje a simplemente el rol de tanque. Porque es que no me digan que no. Lo primero que se les viene a la cabeza no es que este tío sea el tanque del equipo, que absorba las balas durante un determinado momento, vaya recuperando poco a poco vida, y después siga en un tiroteo como si nada. Pues no, lo dicho, este tío va a ser algo así como un maestro de las bestias. Y van a ser tres bestias en concreto, ¿vale? Van a ser un Skak, una hormiga araña y una especie de macaco, ¿vale? Medio mutante, una cosa muy rara, con pistola. Seguramente sea algo así como... Cada uno de esos animales sea uno para DPS, otro tanquea y otro hace de refuerzo. Y ya dependiendo de cómo ustedes se mováis en el campo de batalla, podría ser este personaje más ofensivo o más defensivo. Eso sí, lo dicho, intimidar, intimida. Este tío es un hombre, es algo como cero, una especie de cíborg o es algo un poco superior. Lo dicho, puede parecer un tanque, seguramente haga funciones de tanque, pero es una especie así de maestro de las bestias. Ustedes imagínenselo en plan World of Warcraft, ¿vale? Así que nada, ahí lo tenemos, el maestro de las bestias. A la derecha de este denominado por nosotros, ¿vale? Maestro de las bestias, podríamos decir que está Gage. ¿Esta mujer no os recuerda mucho a Gage? Tanto en la forma de expresarse como en la forma de la cara. Ya sé que estarán buscando ustedes, que si trampa mortal, que si más injertos robóticos. Y yo lo he dicho, si esta chiquilla no es Gage, debe ser una hermana o alguna familiar muy, muy cercana. Porque se les da un aire, pero tan parecido, tan parecido. ¿Cuál creo yo que va a ser su función? Bueno, la función de este personaje va a ser reforzar, ¿vale? A otros personajes y seguramente tenga involucrados en sus árboles de habilidades, ¿vale? Efectos elementales. Y como sea lo que yo pienso, que sea alguien muy parecido a Gage, seguro que la electricidad juega un papel importante. Estamos viendo, bueno, sí, imágenes todo un rato en bucle, ¿vale? Ustedes perdonen, pero estamos viendo como el robot ese que invoca puede ser manejado tanto por ella como por otros compañeros. Y eso es algo interesante. Sí, eso es algo interesante. Lo que tenemos que preguntarnos es si ese robot, cuando se sube otra segunda persona, ¿vale? Es bonificado a su vez por esa segunda persona que se sube o solamente lo protege y le ayuda a sobrevivir un tiempo más o cosas así por el estilo. No lo sé, ¿vale? Pero yo lo he dicho. Esta mujer es que se le da un aire a Gage, que es que es impresionante, ¿vale? Y quiero apostarme casi, casi, casi las manos. Bueno, no me voy a apostar nada, ¿no? Pero quiero apostar casi a que lo he dicho. Tiene que ver algo con Gage. Y ya el personaje, el cual se encuentra más a la derecha y último a examinar, es... ¿Quién es? Podríamos decir que es una especie de mezcla entre Wilhelm y el doble de Jack el Guapo. Acuérdense que las tecnologías de resurrección las tenían patentadas tanto Hiperion como Dal, pero Hiperion era la que más uso le daba. A su vez, la tecnología de clonación, la de los clones, la que tiene el doble de Jack el Guapo, es una patente muchísimo más avanzada. La cual hace gala también este mismo personaje. Podríamos decir que es una especie de infiltrado de Hiperion o alguien muy, muy afín a esta compañía. ¿Esa cara no la han visto ustedes antes? ¿No parece, lo he dicho, un cruce de caras? ¿No parece una especie de Jack el Guapo mezclado con Axton? Lo he dicho, esa cara... Esa cara, no... Y esas maneras de vestir, lo he dicho, muy mala espina me dan, ¿eh? Pero lo he dicho, bueno, nada. Ahí se queda, ¿vale? ¿Qué función tendrá este personaje? Lo que yo creo que hará es la función de comando. Mucho más especializado en fusiles de asalto, recargas y seguramente también bonificaciones a las granadas y a la supervivencia. Así que nada, después de haber examinado levemente a los malos y en gran parte a los buenos, sigamos en adelante. Que todavía hay mucha tralla que ver. La siguiente pregunta será, bueno, ¿y qué va a ser de la historia? Y la mayoría de nosotros podemos ya imaginar qué va a ser de la historia. Ahora, ¿quiénes van a ser los personajes que de buenas a primeras se hallen en peligro? Dos, también los cuales, ¿vale? Ya llevan con esta asquerosa costumbre ya hasta un extremo ya muy pesado. Y son el Claptrap y Lily. El Claptrap seguramente por lo tonto que es. Y Lily, entre la tontura y la valentía, lo he dicho, hay un margen que es tan fino, tan fino, que es que a veces, lo he dicho, es casi invisible, ¿vale? Así que nada, mientras tanto, están viendo a Lily intentando pillar un objeto, el cual a más de uno ya no suena, ¿verdad? Pero, ¿os están fijando en sus tatuajes? ¿Qué hay de sus tatuajes? No tiene tatuajes, ¿por qué? ¿Se los han robado? ¿Se los ha robado a alguno de los dos antagonistas? ¿Lo ha perdido? ¿El poder de una sirena no venía del interior y de sus tatuajes? ¿O solo de sus tatuajes? ¿Y si una sirena o un alguien, como por ejemplo, pueda ser la antagonista, la mala de la película, solo tiene parte del cuerpo tatuado? ¿Eso significa que en parte sirena, sí o no? Sea como sea, acuérdense que tocar la llave de la cámara no es muy buena idea. ¿Por qué? Lo principal es porque pierdes el miembro con el cual toques la llave de la cámara. Y segundo, pues, bueno, la penalización más grande será que mueras de el tirón. Así que Lilith ahí está muy, muy expuesta. Y lo dicho, la historia no hace falta ser un lumbreras para descubrir qué es lo que hay que hacer, ¿vale? Y lo dicho, estos dos ya es que son como la princesa Peach en Super Mario, ¿vale? En profesión, ser secuestrado, pues igual. Pero bueno, siguiendo con el análisis en adelante y sin mucho miedo a spoilear, ¿vale? Veremos a muchos, muchos personajes de otros juegos de esta misma saga. A algunos nos suenan más y a otros nos suenan menos. Hay uno que en concreto a mí no me suena de nada, ¿vale? Y es la niña la cual está chocando esos cinco con maya. Ahí os tengo que decir la verdad, ¿vale? Otra cosa que os tengo que decir. ¿Alguno de ustedes identifica a Riz? Todo lo que haya pasado en el Borderlands creado por Telltale Games, ¿vale? Va a ser parte del lore o historia que aquí también se va a ver entrelazada en Borderlands 3, ¿vale? Muy importante, muy, muy importante. Lo dicho, la mayoría de nosotros reconocemos a la mayoría de personajes. Yo os he dicho ya al cual no reconozco. Y lo dicho, si no reconoceis a Riz, no pasa nada, ¿vale? Pero lo dicho, sale en Borderlands de Telltale Games. Os puede gustar más o os puede gustar menos, pero bueno, lo dicho. Jueguen ustedes a sus cinco capitulillos y ya está. Y denle también otra oportunidad a otro género. Que no todo en la vida es pegar tiros. O quizás me equivoque. Y sí, lo más importante en la vida es solamente liarse a pegar tiros. Porque en este Borderlands vamos a ver más armas que en ninguno. Y debemos de preguntarnos una serie de cositas, ¿vale? ¿Cómo será el sistema de loteo en lo referente a las armas legendarias? ¿Será como el 1? ¿Será como el 2? A mí me gustaría que fuera una mezcla de los dos, ¿vale? También decir, espero que a la hora de equilibrar las armas no se forme un desastre como en Borderlands 2. Sobre todo en los máximos niveles, ¿vale? En el nivel 8 o 80, según ustedes quieran decirle. En donde básicamente todos los personajes a su vez van a buscar casi siempre las mismas armas. Y eso, pues, es una pena al final, ¿vale? Porque, ¿para qué tanta arma si solo vamos a buscar en concreto para todo el mundo casi las mismas, ¿vale? También muy importante el tema, aparte de lo dicho, el balanceo de las armas legendarias en lo referente a las armas únicas. Por favor, nada de una Lady First, ¿vale? Nada de una Soundhank, nada de una Pimpernel, por favor. Nada de una Lyudmila ni cosas así raras por el estilo, ¿vale? Que las armas legendarias sean buscadas. Y sean buscadas por un algo. Porque si sé que en determinado lugar, en determinado momento, puedo ir a por un arma que está muy chetada en una misión que tarde lo que tarde en hacerla. Voy a conseguir, lo dicho, un cheto. ¿Para qué quiero buscar armas legendarias? Aquí está el tema en el grindeo, ¿vale? En qué va a pasar cuando se acabe el juego en el endgame. Buscar, hay que buscar, ¿vale? La suerte legendaria... Bueno, déjense de tontería. ¿Qué pregunta hay que hacerse? ¿La suerte legendaria, Manuel, volverá a brillar? Hombre, yo espero que sí, ¿vale? Yo espero que sí. ¿Se acuerdan ustedes de esa frase mía? ¿La suerte legendaria de Manuel el Malo? Pues, lo dicho, espero que brille más que nunca. También decir que las armas van a disparar algo más que simplemente proyectiles balísticos, ¿vale? Es decir, van a haber más tipo de áceres, granaditas, misiles y cosas así por el estilo. Lo cual está también bastante bien. Como yo siempre suelo decir, ¿vale? Sigo prefiriendo las armas balísticas. ¿Por qué? Porque cuando yo dispare un arma, sea de la categoría que sea, ¿vale? Yo quiero que la bala llegue de manera inmediata. O de la manera más rápida que pueda. No quiero ver un halo muy bonito y toda la historia que ustedes quieran, ¿vale? Como si dispara arcoiris o nubes de gominolas, pero que no llegan o que simplemente van mucho más lento y el enemigo se puede quitar de en medio, ¿vale? Así que nada, en cuanto a las armas, lo dicho, estoy muy, muy ilusionado. Y espero un buen balanceo, por favor. Balanceo. Acuérdense de esa palabra, balancear. Siguiendo en adelante, ¿quiénes van a recibir nuestras balas? Yo quiero creer que la mayoría de esos enemigos los cuales reciban las balas van a ser humanos. Pero también va a haber mucha fauna y flora. En lo referente a todos los enemigos, ¿vale? Espero que tengan simplemente una IA buena y competente. Es decir, que busquen coberturas, que busquen cubrirse los unos a los otros, que busquen darse voces, avisos, que uno, mientras está recargando el otro, esté comentando o vaya a buscar ayuda, ¿vale? Lo dicho, no quiero ver enemigos como son y como pasa en la mayoría de los videojuegos de la actualidad. Los cuales solo van a tragarse las balas, ¿vale? Y no son un reto. Después la gente, yo me he pasado este juego, este juego, este juego, este juego, y este juego, y este, y este, y este... Y todos son muy fáciles, claro, porque la IA, para que no te frustres, es prácticamente plana. Pero ahora juega el Sekiro, listo. ¿Qué está haciendo la gente con el Sekiro? La mayoría está llorando, ¿vale? Porque es un juego muy exigente. Cuando coges el tranquillo, como vengo diciendo, se acabó. Te haces el juego, ¿vale? Pues igual, yo espero aquí una IA buena y competente. Y espero, a su vez, ¿vale? Que no pase como en el primer Borderlands, por poner un ejemplo. Que la mayoría de enemigos era de carne y hueso, y había muy pocos enemigos acerados. Yo quiero que haya enemigos de toda índole, de todos los tamaños, de todos los colores, y lo dicho, de carne y hueso, de acero, o de otras cosas que ustedes quieran. Siguiendo en adelante, y en relación a los enemigos, el entorno y la IA, están los escenarios. Si parecen muy grandes, si parecen muy detallados, pero la pregunta que hay que hacerse, ¿vale? Es si todo el escenario va a ser servido, va a servir para algo, o tiene un algo que hacerse en él. Porque también, en la mayoría de juegos de hoy en día, sobre todo antes, se apostaba por el mundo abierto. ¡Mira qué grande es el mapa! Sí, es verdad. Es muy grande el mapa, es un mundo abierto, pero no hay nada que hacer. Son todo prácticamente desiertos, ¿vale? Por favor, espero que el juego este, Borderlands 3, no coge en ese aspecto. ¿Por qué? Porque a mucha gente le da por hacer esta técnica, para así hacer parecer el juego muchísimo mejor de lo que es. Y al final, la acaban cagando de una manera impresionante. ¿Cuál es? Bueno, el escenario que a mí más me ha impresionado. El escenario que más me ha impresionado a mí son las grandes metrópolis, ¿vale? Se están fijando, durante unos segundillos hemos visto imágenes de una gran ciudad. Y lo más parecido que nosotros habíamos visto a una gran ciudad, aquí en la saga Borderlands, hasta ahora, había sido simple y llanamente New Haven, Old Haven, Santuari, Concordia, poco más, ¿vale? Pero esto parece mucho más alucinante. Así que nada, yo espero en lo referente a los escenarios que sí, vale, que sean grandes, que estén muy vivos y que por favor haya un algo que hacer siempre en todas las esquinas, ¿vale? Yo creo que eso es fácil de comprender. Y bueno, ya para ir acabando, quiero que miren estas imágenes. No me importa que vuelvan las armas eridianas, es decir, las armas de los marcianitos. ¿Pero no os parece ver aquí también efecto crío congelador? Tampoco, tampoco me importa, ¿vale? Hace también muchísimo tiempo os hice un vídeo hablando sobre el slag y el efecto crío congelador. ¿Cuál prefería yo en concreto entre los dos? Pues hombre, el efecto crío congelador. Si vuelve este efecto, a mí no me importa, ¿vale? Al igual que tampoco me importa que volviera el slag. Yo solo quiero que sea balanceado, ¿vale? Que sea balanceado. Porque lo dicho, un arma crío congeladora. La cual en Borderlands The Pre-Sequel era muy cheto y te estropeaba prácticamente el juego. Y te podías hacer el juego con ella casi de seguido, ¿vale? Era la, por ejemplo, la... Esta que parece la Lascaux, pero... Crío congeladora. La Fritgia, perdonen, sí. La Fritgia. Lo dicho, no me importa que vuelva este elemento, ¿vale? Pero lo dicho, por favor, que esté balanceado. Y ahora nada, me voy a ir despidiendo. Yo creo que el tráiler lo he examinado bien, bien, bien. Y no he spoileado nada importante o no he spoileado mucho, ¿vale? Así que nada, como siempre digo, gracias por haberme visto y un abrazo a todos. Recuerda, dale al like, comenta y suscríbete. Siento también que no hubiese sonido de fondo porque es que, simple y llanamente, todo el rato se escucha una musiquilla y ya saben cómo está YouTube últimamente. Gracias.